si quieres saber cómo copiar personajes entre distintas escenas dentro del mismo proyecto a continuación te voy a mostrar cómo puedes hacerlo tengo en mi escena 12 personajes un cerdito y un conejo en la escena 2 tengo allí esperando ya al gatito esperando alguno de estos dos personajes que se sumen a su historia entonces lo que voy a hacer simplemente es tomar el conejo lo voy a arrastrar voy a pasar por el escenario sin soltar a mi objeto y lo voy a colocar fíjense que se ilumina allí el recuadro de la escena 2 sobre la escena y lo suelto automáticamente van a poder ver que tengo el conejo en la escena 2 y también lo tengo en la escena 1 lo mismo si quisiera pasar el gatito a la escena 1 se ilumina allí la escena 1 suelto selecciono y puedo ver que ahora tengo a los tres personajes a los tres objetos dentro de una misma escena hay que estar muy atentos cuando hacemos esto porque no solamente estamos copiando que el objeto pase a otra escena sino que también va a migrar toda la programación